¡Suscríbete al canal! Aquí está la decisión que ustedes han tomado. Les recuerdo que al menos tres de ustedes serán los sentenciados de esta noche. Vamos a comenzar a contar los votos. El primer voto de esta noche... Es para ti, Serrat. Un voto para Serrat. Vamos a revisar el siguiente voto. El siguiente voto... Es para ti, Melanie. Un voto para Serrat. Un voto para Melanie. Vamos a revisar el siguiente voto. Este voto... Es para Tígero. Un voto para Serrat. Un voto para Melanie. Un voto para Jero. Vamos a revisar el siguiente nombre. Y este voto... Es para Tígero. Dos votos para Jero. Un voto para Serrat. Un voto para Melanie. Vamos a seguir revisando los votos de esta noche. Este voto... Este voto... Es para Tí, Serrat. Dos votos para Serrat. Dos votos para Jero. Un voto para Melanie. Vamos a revisar el siguiente nombre. Este voto... Es para Tí, Melanie. Dos votos para Melanie. Dos votos para Serrat. Y dos votos para Jero. Vamos a continuar revisando los votos. Sobrevivientes. Este voto... Es para Tí, Melanie. Tres votos para Melanie. Dos votos para Serrat. Y dos votos para Jero. Tribu, vamos a revisar el siguiente voto. Les recuerdo que solamente quedan dos votos en esta urna. El siguiente voto. El siguiente voto. Es para ti, Melanie. Cuatro votos para Melanie. Dos votos para Serrat. Dos votos para Jero. Melani, tú eres la primera sentenciada de la noche. Si tú tienes el tótem de inmunidad personal, este es el momento para mostrarlo. No, Arturo, no lo tengo. Muy bien, Melanie. Siendo así, tú eres oficialmente la primera sentenciada para ir a duelo de eliminación. Si en esta urna no está el nombre de Serrat o de Jero, ambos tendrían que ir al duelo de eliminación. Vamos a revisar el último voto de la noche. Este último voto de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Es para ti, Serrat. Tú eres la segunda sentenciada de esta noche. Muy bien. Si tienes el tótem de inmunidad personal, este es el momento para mostrarlo. No hay tótem. Siendo así, Serrat, oficialmente tú tendrás que ir al duelo de eliminación con Melani. Melani, tú fuiste la más votada esta noche. Cuatro personas de la tribu decidieron que tú tendrías que ir al duelo de eliminación. ¿Ya lo esperabas? Sí, Arturo, la verdad es que me lo esperaba un poco porque siento que me ha costado un poco adentrarme a lo que ya había sido un equipo. Entonces, creo que por eso me tenían en la mira y creo que sí me sentía en riesgo ya. Esta sería la tercera vez que vas a un duelo de eliminación, Melani. ¿Crees que estás lista para enfrentarlo? Sí, estoy lista. Este, me siento muy nerviosa, me cae las... Esta noticia siempre me da en la torre, pero a defender mi lugar aquí. Melani, ¿quién crees que votó por ti? Ay, la verdad no, no, no quisiera pensarlo porque siento muy, mucho dolor, pero... Pues, puede que sea... Dugan... Pero posiblemente... Vi... No sé. Muchas gracias, Melani. Gracias, Arturo. Serrat, ¿tú crees que la mala relación con tu tribu te ha puesto en esta situación? Y bueno, no creo que... Que haya una mala relación. Creo que he tratado de... De llevar las cosas, de entender las personalidades de todos, de ser paciente con ellos. No es novedad que me quieran sacar. Lo hemos visto desde hace muchas semanas. Y bueno, aquí se puede ver la hipocresía de la gente, ¿no? Estoy lista y preparada para todo, querido Arturo. Sin miedo. A nada. ¿A qué hipocresía te refieres, Serrat? ¿Alguien en particular? ¿A qué hipocresía te refieres, Serrat? Y... Y bueno, yo creo que... Pues varios votaron por mí, entonces... Hay un grupo de hipócritas, ¿no? Porque no fue uno. Entonces es triste cuando no te lo dicen a la cara. Porque yo siempre he sido una mujer que les dice las cosas como son. Entonces cuando pasa este tipo de cosas, te das cuenta, ¿no? Pero bueno, no puedes caerle bien a todo el mundo. Y me agrada eso, no caerle bien a todo el mundo. Es algo muy personal esto. Lo sé, lo siento. Y bueno, estoy acostumbrada a que mi persona cause... cause impacto, que cause molestia. Y es un honor ser la molestia de esta tribu. Serrat, vas a ir a un duelo de eliminación y quizás sea tu última noche en Survivor México. ¿Quién es ese grupo de hipócritas del que hablas? Y bueno, me encantaría que si son leales y sinceros, lo dijeran ellos. Yo voté por ti, Serrat. O sea, Serrat, entiende que... Yo voté por ti, cariño. Y te voy a decir por qué y no tengo que ocultarlo. Perfecto. Voté por ti porque en la vida nos va enseñando a ver por los demás. Y si bien cada vez vas mejorando en eso, siento que todavía te falta mucho camino... Por recorrer. Por recorrer en el tema de ver solo por ti. Claro. Y es lo que te digo a los ojos y te lo digo y espero que lo mejores. Por bien. Claro. Para ti. Porque servir es el privilegio más grande que tenemos nosotros como humanos, Serrat. Nunca olvides que fui una de las personas que te dio de comer. Así como tú también. Yo no te voy a decir lo que te dio. Yo también. Te agradezco lo que sea. Porque he sido compartida, he sido tolerante, he sido una persona que no los he juzgado a pesar de los errores que han tenido. Y sí, tengo un gran camino por recorrer. Soy muy joven. Muy joven. Y ¿sabes qué? Estoy orgullosa de haberme parado en este lugar a dar todo y mejorar cada día todo y entregar todo. Mi 100, cuidándome. Pero te agradezco tu comentario. Y gracias por ser sincero y decirme, yo voté por ti. Eso es ser honesto. Eso es ser real. Sin máscaras. Gracias. Serrat, viendo tu sinceridad y cómo dices las cosas, ¿quién es la persona más hipócrita para ti de todos ellos? Jerónimo. ¿Por qué? Porque muchas veces no ha sido agradecido, muchas veces ha tratado de meterle a la tribu cizaña de parte mía, como por ejemplo ayer, que llevé mangos y después él llegó con otros mangos diciendo que estaban podridos y dijo que yo, que yo había cambiado esos mangos podridos. Cuando yo les traje los mangos, bien. Cuando gané un collar de inmunidad, no tuvo el valor de decirme felicidades, Serrat. Qué bueno que lo lograste. No tiene la humildad de aceptar cuando alguien gana. ¿Y qué crees? Si me voy hoy, me voy feliz de haber ganado un collar de inmunidad. Y tú no. Ojalá lo ganes. Te voy a decir dos cosas. No tienes respeto. No tienes... Y hoy lo que dijiste en la mañana de decirme, Serrat, me invadiste en el colchón. Para la otra te aviento de la cama es una falta de respeto. Ponlo serio, cuando te reías, ¿no? Mira, Serrat, te voy a decir dos cosas. Bueno, no dos, creo que son varias más. De hecho, creo que de todos aquí soy el único que siempre te ha dicho las cosas como van. Soy el único que cada vez que te tengo que decir algo te lo digo de frente. Cuando me ganaste el collar de inmunidad, fui el... O sea, yo fui el único que te dije, sí, yo sí lo ganaste. Me patearon el trasero, lo reconozco. Yo prácticamente estoy diciéndote felicidades de a mi forma, lo quieras o no lo quieras ver. No me interesa. Segunda, cuando tú ganaste ese collar de inmunidad, yo fui el único que te dijo, pero tú para mí sigues siendo la más débil. Que ganes una pelea no quiere decir que ganaste la guerra. Eres la única persona en mi equipo que jamás dio puntos, jamás aportó nada en todas las competencias. Desde el inicio del Survivor he tenido que cargar contigo en juegos. No me vas a decir que no. En campamento me vas a decir que aportas muchísimo. Claro que no. No entiendo cómo te das el valor de decirle a Miguel Ángel que tú le diste de comer una vez o dos veces cuando Miguel Ángel te dio de comer más de 100. Las que sean. O sea, y él no te lo dijo a ti. Bueno, Sara, no voy a entrar en discusión. Si tú crees que soy el hipócrita aquí cuando soy el único que realmente te ha dicho las cosas de frente y cómo van, creo que entonces tu definición de hipocresía está un poco perdida. Pero bueno, es todo. Gracias. Espero puedas ganar. Muy bien. Muchas gracias, Serrat. Muy bien, Dugan. Llegó tu momento para ejercer el poder del collar de inmunidad individual. Primero me dirás por qué eliges a esa persona y después el nombre de la persona que vas a sentenciar esta noche. Arturo, esto... La tribu se ha vuelto cada vez más pequeña. Realmente he creado lazos de corazón con mucha gente aquí. Con unos más que con otros. Con otros tal vez prácticamente nada y con eso estoy guiando mi decisión porque me dolería mucho ver a alguien que quiero en el duelo. Entonces quiero que sea lo más alejado a mí posible. Yo sé que... Yo sé que la persona que voy a sentenciar sabe que nada es absolutamente personal. Yo sé que esa persona sabe que no tengo absolutamente nada contra ella. Y... y pues dicho esto voy a sentenciar a... Alex. Alex, tú estás siendo sentenciado por Dugan en este momento y lo único que podría salvarte es que tuvieras el tótem de inmunidad personal. Ahora puedes mostrarlo si es que tú lo tienes. No, no lo tengo, Arturo. Siendo así, Alex, tú eres el tercer sentenciado de esta noche de eliminación y tendrás que ir a jugar tu permanencia con Serrat y Melanie. ¿Está claro? Está claro. Muy bien, sobrevivientes. Ahora ya conocemos a los tres sentenciados de esta noche. Melanie, Alex y Serrat tendrán que jugarse su permanencia en el duelo de eliminación. Por el momento es todo. Pueden retirarse y nos vemos en el duelo de eliminación. Muchas gracias por vernos. Si quieres saber más de Survivor solamente tienes que darle en este clic aquí y un poquito más aquí o aquí.